El periódico del Jaya, nuestro periódico de San Francisco de Macorís, un patrimonio que debemos preservar y apostar a su existencia eterna. Señores, tenemos que masticar hierro y tragar sangre, pero antes vamos primero a saludar a Jante Almanzar, una destacada periodista de San Francisco de Macorís, muy buena, que no está en los medios locales, pero que el tiempo que estuvo hizo un trabajo excelente, excelente. También a Natalia Medrano y a Angel Bardemir Reynoso desde los Estados Unidos, que siempre ha puesto en este seguimiento. Decía esto, masticar hierro y tragar sangre, como decían nuestros abuelos, como se dejababan los caballos. Tú no te has oído esa palabra nunca, dejabas. ¿Qué datos sabes, muchachito? El jueves vamos a traer en los TBT, vamos a traer el dejado de un caballo. No tan cruel como se decía antes, pero sí vamos para que la gente conozca ese proceso. Oye, eso era cruel. Pero decimos esto, señores, porque en el año 1985, en nuestra plena juventud, editó Balaguer un libro, que nosotros lo consagramos como el Poncio Pilato del entonces, y que por dos razones no pudimos responder en la magnitud que queríamos hacerlo. Una por falta de cuartos y otra también por falta de valentía, pero ese fue un libro que a través de unos ensayos que escribí, llamado Cruda Realidad, lo desbarataba y presentaba la irresponsabilidad de un hombre. Como lo es Joaquín Balaguer, un irresponsable, en toda la extensión de la palabra. Maquiavelo común y corriente. Tú tener que coincidir con él a tanto tiempo. Balaguer dijo, En ese libro, Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, parte de lo que dijo. Recuerdo muy bien, La política pone una venda sobre los ojos de los hombres, y los convierte en instrumentos dóciles de causas que en lo más íntimo de su ser rechaza, considerándolo como incompatible con sus sentimientos más elementales. Eso lo dijo Balaguer, en Memorias de un cortesano en la era de Trujillo. Y es la triste realidad. Es la triste realidad. Lo que conocemos a Freddy Hidalgo, yo con más de 20 años conociendo a Freddy Hidalgo, con muchos trabajos políticos conjuntos en el equipo de salud del partido, la Secretaría de Salud, sobre todo cuando era encabezada por Juan Octavio Ceballos Castillo, nos tocó la conformación del Frente de Salud de la región nordeste. Y nosotros, en ese tiempo, teníamos una buena relación como la tenemos actualmente con la clase médica, y pues, hicimos un trabajo interesantísimo. Un hombre honesto, decente, respetuoso, serio, puntual, con una sensibilidad humana y una filantropía, una bondad, como lo es Freddy Hidalgo, y sobre todo serio, responsable. Tú puedes dejar a Freddy con oro ahí y no lo ponen en la mano. No se la pone. Oro molido le puede dejar a Freddy Hidalgo. Términos personales. Cuando Freddy fue director regional de salud en La Vega, en el segundo gobierno de Leónel, ganó dos premios. Le correspondía la coordinación de los trabajos como director regional de Cotuí, La Vega y Bonao. Eso era una regional. Y ganó dos premios nacionales de bronce, de gestión de calidad. Y ahí tenía que ver con todo. Estrategia, calidad del gasto, administración, todo. Se ganó dos premios de bronce, en dos años de gestión, casi tres que duro ahí. Oye, Freddy fue de los que primero instauró los concursos para las compras. El modelo de gestión del Hospital Profesor Juan Bos ahí en el Pino La Vega es obra de Freddy Hidalgo y de Félix Hernández, un destacado médico que es oriundo de San Francisco, pero radicado todo el tiempo en Cotuí, en la clínica Núñez Hernández, que es hermano del padre Luis María, que hace el programa después del mío. Hermanito de padre y madre de Luis María, Félix, un hombre muy honesto, ya debe ser muchacho, un hombre muy honesto, inteligente y serio. Y un gestor, un gerente. Al punto de que la USAID calificó y escogió la regional 4 de La Vega, encabezada por Freddy Hidalgo, para un plan piloto por la buena gestión para la prevención de la muerte materno infantil. Oye, ¿qué gestor? En manos de Freddy Hidalgo, en esa regional. Señores, y uno tener que ver hoy a mi amigo Freddy Hidalgo en la situación que está. Uno tenerlo que ver. Cuando uno conoce la política vernácula de este país, que el hermano de un presidente, óigame, quita y pone ministro. Y hay de aquel ministro que no les complazca. Ustedes me van a excusar, pero por razón de honestidad y de lealtad, este tema, este capítulo de este tema, yo lo voy a cerrar aquí. Y me entro en una autocensura sobre el tema por los vínculos de amistad con mi amigo Freddy Hidalgo. Le pido excusa y permiso a los amables televidentes que merecen una comunicación objetiva y transparente, pero en la comunicación existe lo que es la autocensura. Que usted tiene la libertad de censurarse, de tocar un tema X en un momento determinado. Y voy a hacer uso de este elemento. ayer el presidente Medina en una rueda de prensa donde él no debió haber intervenido porque hay que preservar esa parte del respeto del sentimiento familiar y eso hay que respetarlo. Cuando hizo uso de la palabra habló era hermano, no habló el dirigente político, habló era hermano. Por tanto, esa parte nosotros la respetamos y la entendemos en su justa dimensión porque fueron sus dos hermanos incluyendo una hermana. Es una ofensa, se ofende por más razones que tengan los otros. Ahora bien, no es una hazaña contra la familia de Danilo Medina, es una hazaña contra la delincuencia de la República Dominicana, la delincuencia que se ejerce desde el Estado, desde el poder político, desde ese poder onímodo que cuando llegamos hacemos lo que nos da la gana sin darle respuesta absolutamente a nadie. Somos los faraones y no hay compañero que se nos pare. Yo no quiero cometer una indiscreción pero por eso yo siento el orgullo que yo siento de un líder de San Francisco de Macorís del Partido de la Liberación Dominicana que aunque esté recesado en su casa es un dirigente del partido y un hombre con un nivel una autoridad moral y un referente histórico de nuestro partido de la Liberación Dominicana fue alto funcionario en el primer gobierno del PLD y ustedes saben por qué no fue tomado en cuenta en el segundo gobierno del PLD porque se negó a firmar un cheque día 10 o el día 12 y ese cheque luego fue sacado por la Secretaría Administrativa de la Presidencia el pago de un equipo que todavía no había sido sacado de aduana y ese funcionario se negó a firmar ese cheque y eso ofendió al faraón y ese cheque estaba ligado al mismo que hoy está sometido yo no quiero pecar de indiscreto porque tengo información privilegiada de ese caso en específico lo conozco muy bien y por respeto y discreción me voy a limitar a dejarlo ahí porque vuelvo y reitero el hermano de un presidente es un presidente cualquier en la República Dominicana quien se le niega sobre todo un presidente que tenga la indelicadeza de colocar impuestos estratégicos a los suyos como lo hizo Danilo Medina Sánchez no fue a Fátima Roque que él colocó en Fonder no Fátima Noorri iba a responder a sus voluntades no una mujer honesta seria responsable ahí está señálenla en las instituciones que ha trabajado que ha estado que ha dirigido no fue a Luis Domínguez no es no es que no es